Hola, buenas tardes. Mi nombre es Encarnación Gutiérrez Carretero y soy cirujano cardiovascular del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y junto con el doctor Edquil González, cirujano cardiovascular del Hospital de La Paz de Madrid, daremos o moderaremos la mesa de extracción de cables e infección de dispositivos de estimulación cardíaca, que estará defendida por cuatro magníficos ponentes cardiólogos. La primera, el doctor Visto Castro Urda, cardiólogo del Hospital Puerta del Hierro de Madrid, comenzará con la primera ponencia de extracción de cables no funcionantes, no infectados, recomendable en la mayoría de los casos. Cada uno de los ponentes tendrá 12 minutos para su presentación. Por favor, rogamos a ajustarse a los tiempos y a todo el auditorio, por favor, animaros a que hagáis preguntas en el chat para que, si nos acomodamos a los tiempos, podamos tener 10 minutos de discusión. Por favor, doctor Castro, ¿puede dar comienzo a su presentación? Pues hola, buenas tardes a todos y gracias a la sección por la invitación a participar de esta mesa. Y claro, contestar a la pregunta de qué hacer con los cables disfuncionantes, pues no es fácil, porque no tenemos una evidencia científica de calidad que pueda dar respuesta a esta pregunta. De hecho, las guías o los documentos de consenso, tanto europeos como americanos, pues dan un poquito la opción. Es igualmente válido abandonar como extraer. Eso sí, si lo abandonas, abandónalo bien, no lo cortes. Abandónalo para que alguien en el futuro lo pueda extraer. Entonces, como siempre, ¿de qué va a depender? Pues vamos a tener que hacer una valoración individual del paciente y del procedimiento. ¿Qué tenemos en cuenta respecto al paciente? Pues qué edad tiene, qué comorbilidades tiene. Y respecto al procedimiento, pues cuántos años de vida tienen esos electrodos, qué experiencia tiene el centro. Es un cable de DAI, es un cable de marcapasos, es una fijación activa, es una fijación pasiva. Pero bueno, nos tenemos que mojar, ¿no? Y yo creo, y es mi opinión, que debemos intentar o debemos tender a extraer la mayoría de cables disfuncionantes en los pacientes, ¿no? Y creo que tenemos buenos motivos para ello. El primero es porque los pacientes que tienen cables abandonados tienen más riesgo de infección en el futuro. Fijaros que este es un estudio pediátrico que se hace en un hospital de Roma, un poquito más de 240 pacientes, en los cuales hay un porcentaje pequeño, pues que tienen electrodos disfuncionantes que se abandonan. Pues durante el seguimiento, la tasa de endocarditis es claramente superior en estos pacientes donde se abandonan electrodos respecto a la población donde no hay problemas de electrodos. Esto es un estudio del Medicare, un porcentaje de pacientes tomados del Medicare, casi 7.000 enfermos, en los cuales hay marcapasos disfuncionantes o que no son útiles, y se comparan las dos estrategias. La estrategia de extracción, un 16% de los casos, y la estrategia de abandono, un 83% de los casos. Bueno, pues a un seguimiento de 2,5 años, fijaros que la tasa de infección es 22% menos en aquellos donde el electrodo se extrae. ¿Qué teorías hay? Las teorías de que los electrodos abandonados se infectan más es porque puede haber abrasiones y eso puede ser nicho de endocarditis. De hecho, los pacientes con electrodos abandonados se presentan con mayor frecuencia como endocarditis y menos como infección del bolsillo. Y tener una endocarditis es un problema de primer nivel cuando tienes electrodos abandonados, y esto es la tasa de la Cleveland Clinic durante muchos años en los que ellos describen cómo es la evolución en 1.400 enfermos con infecciones de dispositivos, de los cuales uno de cada cinco que ellos extraen tienen electrodos abandonados. Bueno, por los pacientes con electrodos abandonados obviamente tienen más electrodos a extraer, tienen más tiempo desde el implante del electrodo más viejo y son procedimientos mucho más complejos. Fijaros que son procedimientos que duran mucho más y en los cuales necesitamos herramientas más especializadas. Y además los procedimientos van peor. Fijaros, fracaso clínico mucho mayor en aquellos con electrodos abandonados, material residual que te dejas mucho más frecuencia cuando tienes electrodos abandonados, y esto tiene implicaciones clínicas sobre todo cuando estamos hablando de infecciones. Complicaciones mayores mucho más frecuente cuando tienes electrodos abandonados, incluyendo la muerte, y cualquier tipo de complicación mucho más frecuente cuando tienes electrodos abandonados. Nunca será más fácil, el segundo motivo por el cual yo creo que tenemos que extraer es porque nunca será más fácil extraer un electrodo que hoy. Mañana será más difícil, pasado será más difícil, dentro de tres años será más difícil y dentro de diez años ni te cuento. Fijaros que este es un estudio de un registro americano de casi 2.400 enfermos, donde el que se dice que el riesgo de fracaso en el procedimiento se dobla por cada tres años de vida del electrodo. Y estos son datos del ELECTRA, el Gran Registro Europeo de Extracciones, en el cual se incluyen más de 3.500 enfermos durante estos años, en los cuales se ve que las complicaciones y el fracaso del procedimiento es directamente proporcional a los años de vida del electrodo. Y fijaros que tener un electrodo implantado desde hace más de 10 años supone un riesgo de 3,5 veces más de complicaciones mayores y mortalidad y 4 veces mayor de fracaso en el procedimiento. Fijaros un caso clínico para demostrar que malas decisiones o decisiones no tan buenas en el pasado, pues pueden llevar a procedimientos muy complejos y con mucho riesgo en el futuro. Entonces, una chica de 41 años de edad que en el año 2002 le diagnostican un síndrome de brugada, tenía fibrilaciones auriculares y flúter que degeneraban ataques cardios ventriculares y se decidió poner un desfilador por el lado izquierdo. Como tenía arritmias supraventriculares muy difícilmente controlables con fármacos, incluso con ablación, se le decidió hacer una ablación del nodo AV. Bueno, pues la paciente tiene una infección del bolsillo en el 2013, se intenta extraer el electrodo de desfilación pero no se puede extraer y se corta y se le pone un desfi por el lado derecho. En el 2015 tiene una ruptura del electrodo de desfilación, tiene choque inapropiado y se abandona ese electrodo que está puesto por el lado derecho y además se corta también a nivel de la subclavia y se le pone un marcapasos UVV por el lado derecho porque la paciente era dependiente de ritmo. En el 2018 se nos remite en nuestro hospital a la unidad de cardiopatías familiares porque ha habido una muerte súbita en un miembro de la familia y ellos, no sé si acertadamente o no, nos solicitan un estudio electrofisiológico que desgraciadamente es positivo. Entonces nos encontramos con una paciente que tiene un electrodo de DAI abandonado por aquí que tiene 17 años de edad, un electrodo de DAI abandonado por el lado derecho que tiene 7 años de edad, un electrodo ventricular que tiene 5 años de edad funcionante puesto por el lado derecho a la que hay que ponerle un nuevo desfilador. Bueno, pues claro nos tuvimos que meter por abajo porque los dos electrodos de desfilador estaban abandonados con maniobras de tracción y contra tracción pues éramos capaces de enganchar el electrodo de DAI de los 17 años de edad que lo pudimos desgarrar de su de su inserción. Una vez liberado el electrodo de los 17 años pues fuimos a por el electrodo de marcapasos que tenía 5 años de duración con una guía de liberación. La verdad es que éste fue fácil de liberar en todo momento con un marcapasos transitorio porque la paciente es dependiente de ritmo y al final el último electrodo que estaba cortado por el lado derecho pues también por vía femoral pues pudimos cogerlo y retirarlo pero fue un procedimiento muy complejo por decisiones pues no tan buenas tomadas años atrás. Al final pues la paciente se quedó la paciente se quedó pues con su nuevo desfilador y con el electrodo desfilador puesto por el lado derecho. El tercer motivo por el que yo creo que tenemos que extraer es porque este tipo de pacientes van a va a ser muy necesario hacerles resonancias en el futuro y se dice que más o menos entre el 50 y 75 por ciento de los enfermos van a necesitar una resonancia a lo largo de la vida del dispositivo. Este es un estudio italiano en el cual a pacientes que se les pone marcapasos o desfiladores resocompatibles se les sigue durante el primer año. Fijaros que el 7 por ciento necesitaron realizarse una resonancia. Si eso os lo lleváis pues a los 8 o 10 años que dure el dispositivo pues ahí tenéis el 50-60 por ciento de probabilidades de que el enfermo necesita una resonancia. Y me diréis hombre pero hoy en día se puede hacer las resonancias a sistemas no resocompatibles pero los grandes estudios, los grandes registros como el MagnaSafe de registros 1500 enfermos que viene a decir que es seguro hacer resonancia a todos enfermos excluyen el electrodo abandonado. Y los documentos de consenso como este americano de 2017 excluye los electrodo abandonados para hacer resonancias. Es verdad que hay una serie del grupo de Filadelfia pero no son más de 140 enfermos. De hecho el grupo se ha comunicado durante este mes el documento de consenso canadiense donde vuelve a decir que tener electrodo abandonados es una contraindicación al menos relativa para hacer resonancias. El cuarto motivo por el que debemos extraer es porque los pacientes con electrodo abandonados tienen más riesgo de trombosis y fijaros que en este estudio de pacientes que eran sometidos a un procedimiento de recambio o de upgrade el tener cada electrodo de más de marca paso suponía un riesgo de trombosis venosa de dos veces y cada electrodo de desfibrilación de más suponía un riesgo de cinco veces. Otro motivo es porque los pacientes con electrodo abandonados tienen más riesgo de insuficiencia tricuspidia en el futuro y este es un estudio de pacientes con marca pasos en el que se compara una población con marca pasos con más de tres electrodos contra un grupo control de pacientes con marca pasos de menos de tres electrodos y fijaros en un seguimiento de siete años pues los pacientes que tenían marca pasos con tres o más electrodos tenían un porcentaje de insuficiencia tricuspidia moderada o severa que doblaba a aquellos que tenían menos de dos cables. Otro motivo es porque cuando tienes electrodo abandonados puede haber interacción y puede haber interacción entre ambos electrodos y provocar síncope en aquellos pacientes dependientes de marca pasos o choques inapropiados en aquellos pacientes con desfibrilador. Y este es un estudio alemán que no llega a 100 pacientes en los que había disfunción de electrodos de desfibrilación. Entonces se compara una estrategia de extraer y reimplantar con otra estrategia de abandonar e implantar. Bueno, pues aquellos en los que se abandonaba y se reimplantaba tenían una tasa de choque inapropiado o sobresensado doble que aquellos en los que se extraían. Pero bueno, la principal causa por la que no extraemos es porque asumimos que el riesgo es elevado y que el éxito no es tan alto. Sin embargo, si os fijáis, este gráfico ya es un poquito antiguo, pero a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, el porcentaje de éxito en este tipo de procedimientos va para arriba y el porcentaje de complicaciones mayores y mortalidad va claramente para abajo. Vuelvo a mis datos del Electra. El registro europeo en el que veis que el porcentaje de éxito clínico fue casi del 97%, complicación mayor solo del 1,7% y mortalidad solo del 0,5% en este registro europeo. Y si nos fijamos en la experiencia del centro, a medida que aumenta la experiencia del centro, baja claramente las complicaciones mayores y la mortalidad. Pero para deciros que no hace falta ser la Cleveland Clinic o la Mayo, estos son nuestros datos que publicamos respecto al uso de la vía femoral y si nos centramos de nuestros centros, si nos centramos en los pacientes que tenían electrodos no infectados, pues estamos hablando durante un periodo de 4 años de 48 pacientes, 60 electrodos, una edad media de 62 años, el tiempo de vida de los electrodos más o menos de media era de 10 años, mayor porcentaje de hombres. Teníamos un éxito clínico en el 93% y extraíamos completamente todo el material en el 78% de los casos. Usábamos una guía de liberación en el 40% más o menos, vaina por vía superior, vaina mecánica solo en el 12%, vaina femoral solo en el 5% y ambas en el 23%. Y las complicaciones mayores en los casos de los electrodos no infectados, pues fijaros que era 0%, posiblemente pones el umbral, tomas menos riesgo cuando estás extrayendo este tipo de dispositivos. Y ya termino con dos conceptos, con dos diapositivas. Mi punto de vista es que almacenar y guardar cosas inútiles, inservibles, pues está recogido en la DSM-5, es un diagnóstico y se llama síndrome de diógenes y no tenemos que ir a él. Y creo que abandonar un electrodo hoy es muy cómodo, pero en el futuro puede ser que le estés pasando el marrón a un compañero que lo tenga que extraer con un nivel de riesgo y un nivel de complicaciones muchísimo mayor. Así que muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Castro. Muy interesante, como siempre, su comunicación. Así que, doctor Elqui, voy a dar paso a... Sí, muchas gracias, doctor Castro. Pues a continuación tenemos a la doctora María del Carmen Exposto Pineda, del Hospital de Sonsores de Palma de Mallorca, quien va a presentar la extracción de cables no funcionantes, no infectados, evitable en la mayoría. Esta controversia es buena. Sí. Bueno. Muchas gracias a la sección por invitarme a participar en esta controversia, aunque creo que me ha tocado la parte un poquito más fea, ¿no? Bueno, como sabéis todos, el incremento del número y complejidad de los implantes de dispositivos ha ocasionado el aumento del número de complicaciones relacionadas con los cables y la extracción de cables, por tanto, va a ser crítica en el manejo a largo plazo de los pacientes con dispositivos. Como nos ha comentado Víctor y sabemos todos, esta extracción no está exenta de riesgo, este aumenta con la longevidad de los cables y, como ya comentó él previamente, pues la decisión es difícil porque no hay estudios que avalen una decisión o la otra y, de hecho, pues lo que nos comentaba, las guías nos dan un poco vía libre a hacer lo que queramos. Y, bueno, pues también como, perdón, el directo. Bueno, como él comentaba, los beneficios es facilitar las extracciones futuras y infección, permitir la resonancia magnética, facilitar el implante de otros cables en los casos de upgrade, pero lo que está claro es que el riesgo que tiene, aunque ese riesgo sea bajo estadísticamente, el hecho de que la complicación grave de la perforación cardíaca o venosa, sobre todo, venacaba superior, que requiera una cirugía emergente, pues claro, es un riesgo alto y esto va a depender de la longevidad de los cables, de la edad y las comorbilidades del paciente y, sobre todo, de la experiencia del operador y la infraestructura del centro. Yo creo que esto es lo más importante a la hora de decidir meternos en esta historia de extraer cables. Este grupo de hospitales hacen un, en Atenas, estos autores, en este estudio prospectivo de 242 pacientes y 516 cables, comparan la extracción de causa infecciosa con la no infecciosa. Hay diferencias, porque está claro que cuando hay infección de dispositivos hay que extraer los cables, pero no lo tenemos tan claro si los cables no están infectados. Lo que sí que vemos es que, cuando los cables no están infectados, el uso de herramientas avanzadas es mayor, el éxito del procedimiento, aunque no sale estadísticamente significativo, el tiempo del procedimiento sí que es mayor. Es decir, va a ser un procedimiento más, que nos va a pedir más a nosotros en cuanto al uso de herramientas y dificultades en el procedimiento. Como ha comentado Víctor, el riesgo de extracción de los cables no infectados en el ECTRA. Vimos en este estudio el 47% de las causas de extracciones fueron no infecciosas y vemos que tampoco hay tantas complicaciones desde el punto de vista estadístico. Complicaciones mayores 1,7% y complicaciones menores 5%. Lo que pasa es que el problema está siempre cuando hay una perforación cardíaca o un daño vascular que requiera cirugía, que ahí sí que tenemos una mortalidad alta. Y las complicaciones van a depender de muchas cosas, el sexo, las mujeres tenemos la peor parte, pero bueno, el empleo de herramientas avanzadas, el abordaje femoral, la longevidad de los cables, pero bueno, todo esto son cosas que no podemos cambiar. Pero sí, una cosa muy importante es que las extracciones en centros de bajo volumen sí que aumentan la probabilidad de tener más complicaciones. Yo creo que esto es una cosa que vamos a tener en cuenta. ¿Qué pasa en el momento del upgrade? Bueno, pues estos autores de la Cleveland Clinic ven cómo en el momento del upgrade estudian estos procedimientos con 719 cables objetivos, de los cuales hay una parte importante de marcapasos y otros de desfibriladores, incluso algunos vibobinas, y ven cómo el 15% de los casos fueron cables no funcionantes, 9% estaban previamente abandonados, algunos tenían oclusión de acceso vascular, y un 3% afectados por avisos de seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que en un 75% de los casos van a necesitar herramientas de extracción. Tiene un éxito del procedimiento y un éxito clínico importante, pero hasta casi un 4% se dañan los cables que ya están y que requieren volver a extraerlos. Por tanto, cuando nos planteemos extraer un cable en el momento del upgrade, saber que el procedimiento se va a alargar y que tenemos riesgo de que los cables que ya están, pues también los podamos dañar. ¿Y qué pasa con los cables que tienen avisos de seguridad? Bueno, pues en este estudio japonés ven 28 cables de desfibrilador con avisos de seguridad y a la hora de la extracción solamente pueden extraerlos de forma contracción manual tres de ellos, es decir, la gran mayoría de ellos los van a tener que extraer con bilans laser. Es decir, estos cables, bueno, pues lo mismo que estamos comentando todo el tiempo, nos van a requerir de herramientas importantes. Cables de más de 20 años de marca paso en causa no infecciosa el 81%, en estos autores comparan los cables de más de 20 años con los cables que tienen menos de 20 años y, bueno, pues también lo que ocurre es que vamos a necesitar mayor uso de herramientas avanzadas y mayor tiempo de escopia. En pacientes mayores, curiosamente, en este estudio parece que sacar los cables es más fácil, pero evidentemente aquí hay un sesgo de selección. Seguramente en los pacientes de más de 80 años, los que se decidieron extraer cables, pues debían ser pacientes que estaban bastante bien conservados. ¿Y qué pasa con el volumen de extracciones del centro y el lugar donde se realiza la intervención? Yo creo que esto es muy importante, como nos demuestra el estudio Electra, que consideran centros de bajo volumen aquellos que hacen menos de 30 extracciones al año y, bueno, estas son casi las mismas diapositivas que puso Víctor Castro, pero bueno, aquí señalar que es muy importante esto, ¿no?, lo del volumen de extracciones del centro porque cuando el volumen es bajo aumenta la probabilidad tanto de complicaciones mayores como de la mortalidad. Y así vemos como las complicaciones mayores intrahospitalarias prácticamente se doblan en los centros de alto volumen. Creo que, perdón, uy, no sé qué ha pasado. Perdón, pero se me ha ido la presentación. No sé qué ha pasado. Seguramente la tomaremos desde allí, desde la central, que no vuelvo a poner la presentación, por favor, de la doctora. ¿Habéis visto la presentación o no? Sí, 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 sí. Ah. Vale. A la última. Sí, a ver, sí. No consigo. A ver. Ah, perdón. Perdón por el... Bueno. A ver. Sí, esta estaba en la del Electra. Bueno, vemos esto, ¿no? Como las complicaciones mayores intrahospitalarias son más frecuentes en centros de bajo volumen. La mortalidad parece un poco mayor, pero no es estadísticamente significativa. Y bueno, ya por último, concluir que no hay estudios randomizados que permitan asegurar que es mejor extraer los cables no funcionantes, no infectados, que la gran mayoría de extracciones de estos cables, especialmente los de mayor longevidad, requieren herramientas especializadas. Yo pienso que solamente deberían de extraerse en centros de alto volumen de extracciones. Y muchas gracias por vuestra... Muchas gracias, doctora. Perdón. Por la magnífica presentación. Y esto... Esperemos que, como dice, todas las dudas que tengamos se den en el momento de las preguntas. Doctora Encarnación. Muy bien. Pues, para continuar, seguiremos con la doctora María de Gracia Sendín Fuentes del Hospital Universitario de Valladolid, en los que nos dará una presentación de minimizando los riesgos en la extracción de cable, herramienta y estrategia. Cuando quiera, por favor. Hola. Buenas... Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación. Buenas tardes a todos. Y bueno, lo primero, no tenemos conflicto de interés y, como ya habéis dicho, para minimizar los riesgos, pues hay que pensar antes incluso de intervenir al paciente, pre-pre-pre-pre-intervención. Entonces, si tienes que hacer algo, es mejor que hagas muchos, que lo hagas bien, que te reformes, que vayas a sitios después con más experiencia y que hagas una autoevaluación, veas cuáles son tus resultados y veas cómo puedes ir mejorando para minimizar esos riesgos. Porque si lo haces, como ya habéis presentado vosotros, pues es mejor hacer muchos que no dejarlo como un acto que se hace de vez en cuando en un laboratorio sin experiencia. Entonces, lo voy a dividir en tres partes, en la parte de la pre-cirugía, la cirugía y la post-cirugía. En la pre-cirugía, lo importante es tener todos los datos del paciente, historia completa, tratamientos y pruebas. Y, sobre todo, hay que ser un detective para saber todo lo que podamos sobre el dispositivo. Cuando se implantó, cuántos electrodos tiene, si ha habido ya cirugías previas, si se han dejado cables abandonados, todo. Porque te puedes encontrar con una herida así, pero no solamente sacar eso de cualquier manera, sino que tienes que explorar la zona, ver si hay infecciones, ver cómo son sus análisis de sangre, la analítica, la coagulación, cómo es situación infecciosa, ver cómo es su eco, qué función ventricular tiene, cuánto, así sabes cuánto líquido vas a poder poner, cuánto, qué problema vas a poder encontrar, ver si hay infecciones, como en estas las psicocardiogramas en las cuales se ven vegetaciones sobre los electrodos, ver qué electro tiene, qué porcentaje de estimulación tiene, si tiene ritmo propio o no tiene ritmo propio, cómo es su ritmo propio y una radiografía de tolas para nosotros es fundamental para ver los cables, la posición, dónde se hacen las curvas, cómo es si es de fijación activa, si es de fijación pasiva, si hay cables como en este caso pues abandonados, si tenemos cables además cortados como este cable auricular que estaba cortado y podemos encontrar casos como este en el cual pues hay cables cortados en un lado, otro cable que está funcionando por el lado derecho, uno es un VD, el otro una aurícula y un ventrículo pues activo y pasivo, hay que ver también qué acceso vasculares tienes tanto por el lado de la extracción como por el lado contralateral para la posible posterior reimplante, tanto con benografías como con imágenes radiológicas, con Doppler, con lo que tengas, lo que tengas en tu disposición y con lo que tengas más experiencia, porque la cuestión es que no te puedes quedar con dudas, para enfrentarte a ese tipo de cirugías tienes que saberlo todo del aparato, en este caso pues tenemos una paciente donde nos ofrecía dudas dónde estaba el electrodo del ventrículo derecho y lo que pedimos fue un TAC y vemos que no estaba en el ventrículo derecho, que realmente estaba en el izquierdo atravesando un foramen uval. Además nosotros hacemos en la pre-cirugía también un estudio anestésico y con todo lo que tenemos después de haber sido detectives, de haber podido esclarecer todo, pues ya nos vamos a las publicaciones a ver qué riesgo tiene nuestro paciente. Ya habéis comentado pues los riesgos que todos sabemos tanto de la edad del electrodo como si es un despilador o un marcapasos, las mujeres que tenemos más riesgo, los pacientes pues nefrópatas que probablemente pues tienen más riesgos por una calcificación y de acuerdo con todo ello pues ya sabiendo todo es cuando te enfrentas a la cirugía. Y en la cirugía pues todo el mundo tiene que hacer equipo, el cardiólogo, el anestesista, la enfermería, hay que tener un protocolo de actuación, un check-click, porque no tenemos lugar para la improvisación. Entonces nosotros recientemente en nuestro hospital, nuestro grupo de enfermería ha creado un protocolo de extracción y con él pues vamos comprobando todo lo que necesitamos haciendo un check-click pues tanto de los campos como de las gasas, hasta el más mínimo detalle para que sea quien sea la enfermera que tienes en ese momento, sea quien sea el cirujano, anestesista, todos sepan cuál es su actuación. Durante la cirugía, por lo básico, una monitorización de electro, una monitorización arterial, un desfibrilador a mano y nosotros tenemos ahora una ventilación mecánica. O sea, intubamos a todos los pacientes más que por minimizar el riesgo porque dentro de nuestra evaluación lo que habíamos visto es que la calidad percibida por el paciente en cuanto a la extracción era mayor cuando no tenían dolor y había una sedación más profunda. Durante la cirugía empezamos con la cava, empezamos por la femoral, pinchamos con una ecografía vascular y buscamos una protección de cama. Ahí tenéis la guía que se mete hasta la cava y después pues tenemos a mano siempre pero no lo sacamos de la caja hasta que no vemos complicaciones el balón que ya conoceréis de actuación en la cava. Además tenemos que asegurar la estimulación. Ya habéis comentado previamente que cuando el paciente pues no tiene ritmo de escape o tiene un ritmo de escape pobre pues tenemos que poner marcapasos, en nuestro caso ponemos un marcapasos transitorio por vía femoral. Y me gustaría que vieran la diapositiva de la derecha en la cual veis como durante la extracción incluso esos marcapasos de estimulación pues por la atracción que se está realizando se mueven, se desplazan, se dislocan y por eso pues en casos de pacientes muy dependientes o que veamos que la extracción va a ser complicado en nuestro centro actualmente estamos poniendo esos electrodos de fijación activa desde la femoral a parte del electrodo tetrapolar para asegurar el ritmo en cualquier situación porque algún susto nos hemos llevado por el movimiento o la dislocación del tetrapolar durante la extracción. Además esos marcapasos pues nos pueden servir ya para después mantener una estimulación en el posoperatorio. Durante la cirugía hacemos también una vigilancia ecocardiográfica con ecocardiograma tras esofágico con ecocardiograma intracardíaco. Yo creo que ahí lo más importante es con que tenga experiencia el centro para realizarlo. Y en ese eco pues hay que tener constantemente un control de la cava, un control de la tricúspide tanto durante la tracción como posterior. Tengo esas imágenes porque al principio cuando empiezas con el eco siempre te llama mucho la atención como al traccionar todo el ventrículo o la aurícula se viene contigo y son imágenes que cuando a veces uno tiende a intentar dejar de traccionar pero no, hay que continuar. Pero la verdad es que es muy llamativo al principio ver el movimiento que sufre el ventrículo cuando estás extrayendo un cava. Veis, aquí veis como el ventrículo se viene completamente cuando estamos traccionando. Y después de la extracción pues comprobar que viene el grame pericárdico, neprimas en cava y cómo se comporta la bráula tricúspide, si hay problemas con ella. Durante la cirugía lo más importante también hay que preparar el generador, preparar los electrodos. Nosotros metemos un estilete, yo creo que en el estilete pues ha mejorado mucho, ha disminuido los riesgos y han mejorado mucho las extracciones porque te da estabilidad a todo el electrodo. Y una de las complicaciones que inicialmente nosotros percibimos era un problema a nivel vascular en la zona de extracción. Entonces antes ya de empezar con la tracción lo que hacemos es hacer un torniquete con los cirujanos alrededor de la vena y con ese torniquete pues abriéndolo y cerrándolo durante la extracción, durante la cirugía controlamos el sangrado local. Esto es una maniobra muy sencilla que te lleva unos pocos minutos pero que realmente te minimiza pues el sangrado local. Tenemos material de extracción, hay que conocer el material que uno tiene, saber todas las opciones. Y al final durante la cirugía la base es paciencia, coordinación, tener... Yo creo que no es una extracción, no la puede realizar un solo operador porque por ejemplo como en este caso de la imagen si tenemos dos cables pues para poder extraer, necesitas que uno tire, el otro vaya avanzando, después a lo mejor necesitas que se vayan las dos vainas en paralelo. Entonces es para mí una cirugía en la cual necesitas más de un operador y con paciencia y poco a poco pues ir sacando los electrodos. Y tienes también que tener una opción, un plan B. Tú has hecho sus planes pero se queda como en este caso una parte del eléctrodo que no puedes sacar. Entonces tienes que saber si vas a poder ir como en este caso por la femoral con un lazo, pescarlo, sacarlo. O incluso... Sí, no me ha salido la otra dispositiva. Bueno, aquí había una imagen ya de una extracorpórea pues en caso de que los cables no sean posibles sacarlos de forma percutánea poder hacer una break a la cirugía. No sé por qué motivo se me ha modificado la presentación. Y estos son los electrodos pues que nos podemos encontrar. Se me ha ido parte de la presentación con el CAMP. Bueno. La postcirugía. La postcirugía también es una fase importantísima en las extracciones. Nosotros después nos mandamos a la reunión de cuidados intensivos donde pues el cardiólogo ya nos va a hacer los controles ecocardiográficos para ver que no hay ningún problema. Controles radiológicos, que se han ido las radiografías. Controles analíticos y microbiológicos. Y después ya plantearse con calma el reimplante. Entonces, bueno, las conclusiones, perdona porque se vea mal, es que al final hay que tener una formación de todo el equipo, evaluaciones periódicas para poder ver todo el proceso, para poder ver cuáles son tus riesgos, cuáles son tus complicaciones y ponerles medios. Hay que hacer un estudio preoperatorio exhaustivo. Hay que tener un protocolo. Para nosotros es muy útil el check, click y haber protocolizado todo el procedimiento e intentar adelantarse a las complicaciones. Y posteriormente, en la vigilancia, pues tener un equipo como tenemos nosotros de REA, de UVI, de coronarias, de lo que sea, con una vigilancia estrecha para evaluar el reimplante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esa magnífica presentación. Ya siento lo de las diapositivas, pero se ha puesto de repente todo en azul. Ya, ya lo hemos visto. A continuación, presentaremos a la doctora Marisa Fidalgo, del Hospital de León, quien va a presentarnos en los pacientes dependientes de marca paso con infección de dispositivo, cuándo y cómo lo trata. Doctora Fidalgo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación, Elkin. Para mí es un placer compartir este rato con estos amigos y gracias a las juntas y a la organización del Congreso por invitarme hoy. No sé si tanto por invitarme o por invitarme a este tema, porque creo que me ha tocado el garbanzo negro. Espero que no se me ponga azul como a Carmen y a María. Y bueno, yo creo que vamos allá. Voy a intentar ajustarme al tiempo. Y... No pasa la diapo. A ver... Sí. Uy. Vale. Bueno, a mí, yo creo que para empezar, hemos estado hablando solo de los dispositivos no infectados, de los esplantes. Yo creo que para empezar hay que sentar las bases de algunos aspectos que luego vamos a desarrollar a mayor o menor velocidad dependiendo del tiempo que tengamos. Primero recordar que la infección de los dispositivos no es despreciable, que se acompaña de una mortalidad significativa y que en su tiempo de aparición, aunque se considera que el primer año es el de mayor incidencia, a partir del primero del segundo año persisten las infecciones de esos dispositivos. Incluso está más del 24% a partir de los dos años. Bien, pero además de tocarme la parte fea de las infecciones, que a todos nos horrorizan, me toca la más complicada. Es decir, la de los pacientes dependientes de estimulación. Dependiendo cuántos pacientes dependientes de estimulación van a estar afectados por esa infección. Pues depende del estudio que consultemos. Entre un 6 y un 31%. Pero a mí me han pedido que responda a estas dos preguntas y eso es lo que voy a hacer. ¿Cuándo y cómo tratarlos? ¿Cuándo? Pues bien fácil. Exactamente igual que un dispositivo no dependiente de marcapasos cuando esté infectado. Dentro de las infecciones tres tipos, recordemos que la infección superficial no precisa tratamiento o por lo menos no un tratamiento agresivo y que nuestra dificultad mayor está en aquellas infecciones en las que sospechamos, pero todavía no tenemos confirmadas. Para eso tenemos que establecer una serie de criterios mayores y menores y cuando las sospechamos solicitar fundamentalmente unos hemocultivos y a partir de ahí, dependiendo de sus resultados, otra serie de pruebas complementarias que nos van a indicar ante qué nos vamos a enfrentar. Bien, el cuándo parece claro, luego hablaremos de más cuándos, pero a partir de ahora vamos a hablar del cómo. Y el cómo está claro que el tratamiento curativo es el explante del sistema. ¿Por qué? Porque si no lo explantamos, pues la mortalidad de nuestros pacientes va a ser siete veces superior a la de que si lo explantamos. Mayor en las sistémicas y mayor si hay retraso del implante. Pero el tratamiento con explante del sistema no es suficiente. Es necesario asociar un tratamiento antibiótico para eliminar por completo esa infección. Y finalmente, pues tendríamos también que hablar del reimplante, que es lo que va a ser más específico de los pacientes marcapasos dependiendo. Con respecto a los antibióticos, bueno, dependiendo de la severidad de la infección y del tipo de germen, vamos a utilizar uno, dos o más antibióticos y en mayor o menor duración directamente proporcional a la severidad de la infección. Con respecto al explante, se ha hablado hasta ahora de las complicaciones, pero hay que determinar que uno de los factores que añade un riesgo mayor de complicaciones es que el sistema esté infectado. Bien, ¿qué tenemos que explantar? ¿De qué se va a realizar el explante? Bueno, pues del sistema completo y de todos aquellos catéteres que existan intravascular o extravascularmente exógenos al paciente, al organismo. ¿Cuándo? Lo antes posible tras el diagnóstico. De hecho, hay un estudio muy pequeñito recogido en los consensos de expertos a los que todos nos estamos refiriendo, en el que se observa una disminución de la mortalidad en el caso de que el explante se realiza dentro de los tres primeros días después del diagnóstico. También se ha hablado del modo, se ha hablado del estudio de letra y de otros muchos, decir que de las dos opciones que tenemos, la de primera elección es la extracción percutánea y solo en determinadas condiciones que son excepcionales, pues deberíamos plantearnos una extracción quirúrgica. No olvidemos que además hay que limpiar la bolsa, es decir, no solamente es explantar el sistema infectado, sino que la bolsa hay que tratar y eliminar las sedas, todos los materiales no reabsorbibles, etcétera, etcétera. Cultivar el material extraído, muy importante para saber qué germen tenemos que tratar y cómo, y realizar un hemocultivo en las siguientes 48 o 72 horas para definir cuándo tenemos que dirigirnos al reimplante. Bien, ¿cuándo vamos a reimplantar? Y enseguida hablamos de los pacientes concretamente marcapasos dependientes. Bien, el objetivo del reimplante sería fundamentalmente evitar la reinfección y asegurar la estimulación correcta en el caso de que el paciente lo necesita mientras estamos esperando que se resuelva la infección. ¿Cuándo? Bueno, es decir, como todos habéis comentado y se recoge en toda la literatura, no hay estudios randomizados que nos aclaren cuál es el momento más adecuado. Mayoritariamente son unicéntricos, a veces retrospectivos, solo hay algún registro como el registro MEDIC y en el caso de los pacientes marcapasos dependientes los estudios suelen ser retrospectivos de un solo centro y de muy pocos pacientes para sacar conclusiones. Aún así, hay unas recomendaciones que definen que deberemos retrasarlo hasta que se corrijan los síntomas y síntomas de infección local o sistémica y estos preferiblemente resueltos o posponer hasta que tengamos unos hemocultivos negativos. Pero sobre todo lo que se recomienda es individualizar la situación del paciente, incluso del medio y la experiencia de lo que hemos venido hablando. Ya sé que soy muy pesada, pero es muy importante recordar que cuanto más alejado esté el reimplante de la infección, de la fase aguda, pues menor riesgo va a tener el paciente. Y dar re-respuesta, yo creo que concluiréis vosotros con todo lo que os voy a presentar ahora, las posibilidades de explantar y reimplantar el mismo día, en el mismo momento, y eso lo vamos a ver luego. Pero a la hora del reimplante debemos recordar que hay que reevaluar, como decía antes María, hay que saber a qué nos enfrentamos, investigar bien, porque posiblemente en alguno de estos pacientes, en general, hasta un 50% de ellos no van a necesitar un reimplante, porque la indicación no persiste. Claro, no se trata de los pacientes dependientes de marcapasos, que es con los que vamos a seguir a continuación. También decir con respecto al reimplante, que no debemos reutilizar ni las herramientas, ni la bolsa, ni la vena, ni el sistema explantado. Bien, y ahora sí vamos a lo que me preguntaba, y es qué hacemos concretamente en el reimplante de los marcapasos dependientes. Recordemos que una infección de un dispositivo hace que en el nuevo reimplante el paciente tenga más riesgo de lo normal de padecer una nueva infección. Por eso tenemos que preocuparnos mucho de ese paciente. Tres opciones existen en cuanto al reimplante de los marcapasos dependientes. El primero de ellos es asegurar mediante la estimulación temporal la curación de la infección y en un segundo tiempo, como dirían los semiodinamistas, realizar el implante definitivo. Sabemos todos que la estimulación temporal convencional tiene muchas limitaciones y más de 48 horas no es recomendable utilizarla. Pero hay una forma, ya prácticamente hace 20 años que se utiliza, que es la estimulación temporal semipermanente. María ponía un ejemplo con el electrodeficación activa, que puede mantenerse durante muchos días. Y esto parece una opción bastante práctica. De hecho, recientemente se publica, aunque es un estudio retrospectivo, yo creo que es un buen resumen, en pacientes mayoritariamente con bloqueo AV, con un porcentaje no desplegable de sepsis, se mantiene la estimulación temporal semipermanente más de 16 días, una media de 16 días, y no hay complicaciones. Y en aquellos que requieren el implante de un nuevo marcapasos definitivo, pues en un año de seguimiento no hay infecciones. Así, las guías recogen, mejor dicho, más que las guías, los consensos de expertos, que nos permite retrasar el implante de un nuevo sistema, eligiéndolo adecuadamente. Recordemos que un marcapasos dependiente no tiene por qué ser un VVI, puede ser un bicameral, un TRC o un desfibrilador. Y por eso, bueno, pues también nos permite seleccionar el modo adecuado. La segunda opción que tenemos estos pacientes, durante muchos años además, la estrategia más segura fue la estimulación epicárdica. En el año 2012, De Aro publicó un estudio en el que decía que cuando implantaban los marcapasos epicárdicos 2-1, dos días previos al explante, pues el implante del marcapasos epicárdico era un predictor independiente de mortalidad. Esto, desde entonces hasta la actualidad, pues digamos que se han cambiado las técnicas, estimulación de ventrículo izquierdo picárdica por toracotomía, dos electrodos usifoideos, y en general se han obtenido datos diciendo que no hay un aumento de la mortalidad cuando se modifican las técnicas, y además es una técnica segura. Incluso comparada con la estimulación semipermanente, digamos que sus resultados a un año, aunque la mortalidad a 30 días es un poquito mayor, a un año la mortalidad es similar. Claro, en la estimulación semipermanente se selecciona un tipo de dispositivo mucho más concreto y más específico, y los umbrales son significativamente menores. En el caso de la estimulación epicárdica, deberíamos considerar la anestesia general, que es un factor de riesgo también, y que el modo seleccionado generalmente es un VOV. Y por último, la última alternativa que tenemos sería la estimulación sin cables, que ha demostrado en pacientes no infectados, que es una excelente alternativa en la estimulación convencional, frente a ella, en los marcapasos monocamerales. ¿Y qué pasa con los pacientes infectados? Bueno, pues aquí hay un batiburrillo. Bueno, los estudios mayoritariamente, como comentaba antes, bueno, por supuesto no son randomizados, hay algunos prospectivos, algunos de marcapasos dependientes, algunos explantan e implantan el mismo día, y muy poquitos explantan en el mismo procedimiento. Lo que sí, y además, en los resultados, lo que queda claro es que a lo largo de los tiempos de seguimiento que son cortos o medios, pues no ha habido que explantar ningún micra por infección. Eso sí, hay pacientes que en la mortalidad total, que puede oscilar entre un 14 y un 24%, dependiendo de lo que consultemos, pues también se mueren de sepsis, y a pesar de haber explantado correctamente el sistema. Bien, de manera que parece también una alternativa a considerar de manera individualizada en pacientes seleccionados. Muchos de estos datos que os he comentado vienen recogidos en el Consejo de Expertos de Lundqvist, publicado en el año 2019. Os animo a profundizar en este pequeño resumen que he hecho y llegamos ya a la conclusión final, en la que voy a responder a cuándo y cómo lo trato, pero no solo los marcapasos dependientes, sino en general a todos los pacientes infectados. ¿Cuándo debo tratarlos? Pues lógicamente cuando esté establecido el diagnóstico y tan pronto como sea posible, preferiblemente en los tres primeros días después del diagnóstico. ¿Y cómo lo trato? Teníamos varias partes. El explante ve el sistema completo, si es posible. Se ha hablado de cifras de hasta casi, casi un 100% de explante completo, aunque en la vida real ronda el 80%. El explante debe ser percutáneo, salvo excepción, acompañándose de una antibioterapia específica, el tiempo necesario para la curación definitiva de la infección. ¿Y el reimplante? Bueno, primero reevaluar la indicación. Luego veremos, claro, nos estamos hablando de los pacientes marcapasos dependientes, difiriendo ese reimplante lo más posible del nuevo sistema y al menos hasta la resolución de los síntomas y signos de infección sería el periodo que debemos tener presente antes de implantarlo. Bien, y en nuestros pacientes marcapasos dependientes, ¿cómo debemos realizar el reimplante? Bien, un sistema nuevo, lógicamente, con la infección local o sistémica resueltas, ya hemos dado los criterios, e individualizando riesgo-beneficio del momento y alternativas recomendadas, que son tres. La primera es la estimulación semipermanente hasta la curación de la infección y el reimplante del nuevo sistema una vez curado, parece seguro. La estimulación epicárdica y la estimulación sin cables tienen ventajas y desventajas que creo que hay que individualizar, pero yo creo que estoy segura que vosotros que me conocéis me falta una conclusión que aquí os voy a poner y es que lo realmente importante es prevenir la infección. Y esto es todo. Pues muchas gracias, doctora Marisa, y gracias a todos los ponentes por esta magnífica charla, también gracias a la SEC por invitarnos a todos y esperemos que vuestras preguntas, por lo que nos animo a toda la gente que esté por allí, a que nos intenten aquí animar con una serie de preguntas. Pero de momento, doctora, ¿te hay alguna pregunta para los ponentes? Sí, 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 mientras se anima la audiencia virtual, pues yo primero agradecer a todos los ponentes porque os había gustado el tiempo de una forma exquisita, lo cual nos permite que tengamos unos minutillos para hablar nosotros de nuestras cosas. Mira, lo primero me llama la atención, es simplemente curioso, pues yo soy muy positiva, yo todo es con los ponentes, son cardiólogos y estamos aquí en la mesa dos cirujanos, ¿vale? Entonces, me parece muy interesante, así ya se crea un clima de, bueno, de establecer un poquito de discusión. Mira, yo, me han encantado todas las presentaciones y quería puntualizar una serie de cositas y después, con la doctora, bueno, sobre todo Fidalgo y la doctora Espósito, por el tema que les ha tratado, bueno, pues me gustaría que tratáramos algunas cositas que, bueno, que pensamos de forma diferente, pero que, bueno, me parece que pueden ser importantes dar puntos de vista distintos a la audiencia a ver si así los animamos a que hagan alguna pregunta. Mira, una cosa que yo sí quiero resaltar que me ha gustado muchísimo del doctor Castro es que dice que si nosotros vamos a abandonar los cables, ya sean como sean, que los abandonemos bien, que no los cortemos y yo insistiría una cosita más, por lo menos, por lo menos, que no tiremos, que no tiremos para que después le honguemos nuestros conductores que después nos hacen la vida imposible el poder meter alguna guía, luego importante, no cortar, pero bueno, además de no cortar, no tirar, si no queremos tocar, no queremos, dejamos, dejámoslo como está, madricita mía, déjame como está, que no me lo ponga bien, me parece una cosa que es importante transmitir a la audiencia. Yo creo que todos un poquito hemos comentado lo de los centros de alto volumen y de bajo volumen, entonces yo creo que es importante que las extracciones se hagan respecto a cirugía o cardiología, quién lo debe hacer, el que lo haga bien. Exactamente, exactamente. Como si lo hace un intensivista, oye, si el intensivista lo hace bien, que lo haga. Sí, sí, sí. Pero yo creo que en centros con experiencia, con alto volumen y que no dé lugar a esas situaciones como por ejemplo el caso clínico que yo he puesto, ¿no? Sí, 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 perfecto. Pero no ha visto totalmente de acuerdo contigo, pero a nosotros nos ocurre que al ser centro de referencia ya en mi hospital nadie tira ni corta de un cable, pero sí recibimos muchos pacientes de otros centros en los que vienen cortados, en los que vienen tirados, en los que vienen reprofundizados, en los que vienen con capuchones, en los que vienen con seda, entonces bueno, pues como posiblemente espero que la audiencia pues haya de todo tipo de personal, pues por lo menos a los que no tienen experiencia en el tema y pueden estar interesados, no cortarlos, por supuesto, pero no tirarlos tampoco. Pero cada vez se hace menos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esto que era hace 10, 15 años, pero yo creo que era la norma, el cortar y abandonar, yo creo que cada vez se sabe más, cada vez se hace menos y cada vez recibimos, nosotros también somos centro de referencia y cada vez recibimos la mejor situación para estraerlos. Y lo segundo que yo tenía aquí también para que planteáramos y habláramos entre nosotros eran dos cuestiones más. Una es el tema de los componentes del equipo, nosotros constituimos y nos dimos cuenta de que era necesario un equipo multidisciplinar en la que yo creo he coincidido con muchos de ustedes, yo llevo una pegatina siempre pegada que es el doctor Alarcón que es el infectólogo de mi hospital, entonces yo creo que es fundamental el tener un infectólogo en un equipo porque te da una visión diagnóstica y de distintas opciones de manejo de antibióticos mucho mejor que por ejemplo la que yo puedo tener como cirujano. Y en base a esto va unido al siguiente que es el tema del reimplante. El tema del reimplante en mi hospital al inicio de los inicios se empezó haciendo pues se hacía la estación y después se reimplantaba pues a la semana, a los diez días, se dejaba pasar un tiempo hasta que se empezaron a hacer en el mismo acto y nosotros sistemáticamente hacemos el reimplante del dispositivo en el mismo acto. Si es verdad que nosotros primero independientemente que el paciente sea marcapaso dependiente o no, lo que sí miramos es si el paciente tiene un desfibrilador o un resincronizador si realmente es respondedor o ha tenido descarga y precisa que el reimplante se haga pues del DAI o del TRC. Ahora, si el paciente tiene un marcapaso y necesita un marcapaso nos vamos a poner en el mismo acto como si es un DAI como ya os digo. Lo único que sí demoramos un poquito es el implante del seno coronario sobre todo en aquellos senos coronarios que están muy pegados entonces nos da un poco de miedo reimplantarlo en el mismo acto y lo demoramos 24-48 horas. ¿Y por qué hacemos esto? Pues al tener como os digo uno de los componentes fundamentales de nuestro equipo el doctor Alarcón que es infectólogo pues nos obliga a que ninguna extracción se hace antes de que los hemocultivos lleven 72 horas negativas por tanto cuando los hemocultivos son negativos 72 horas hacemos la extracción porque la mayor parte de la fece ninguna es una urgencia que tengamos que correr luego nos da tiempo programarla hacemos la extracción e inmediatamente el implante ¿y por qué hacemos el implante? Pues cuatro motivos son los que sistemáticas nos dice a todos primero porque se optimizan los tiempos de quirófano en el mismo tiempo de quirófano se pone y se quita segundo supone comodidad para el paciente que no tiene que volver otro día para el quirófano tercero el paciente se evitan complicaciones de la inmovilización que supone tener un marcapaso transitorio por una femoral y en cuarto lugar algo que él insiste algo que él insiste muchísimo 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 una vez que los hemos ocultado perdona quiero decir que yo creo que vamos tú eres una persona muy experta de hecho yo vengo con la lección aprendida a propósito del año 2017 entonces yo creo que posiblemente las cosas que hacéis y cada uno que hacemos de nosotros lo primero que nos preocupamos es de los pacientes por supuesto el equipo tiene que ser multidisciplinado y con respecto a mi presentación yo creo que la experiencia individual de cada uno es muy importante pero yo lo que he intentado transmitir como veis no he metido juicios de valor simplemente he presentado lo que se refleja en la guía de consenso de expertos de 2019 y a partir del 2019 he buscado los datos es decir que ojo vuestra experiencia es fenomenal pero yo creo María también lo ha transmitido y todos nos estamos transmitiendo no sé si Carmen opina lo mismo que el equipo siempre es multidisciplinar es decir nosotros tenemos lo que se llama un proa que es el que define cuál es el momento más adecuado con respecto a lo que esperáis a los emotivos negativos yo creo que lo que sí está claro es que un dispositivo infectado y una vez diagnosticado lo que tiene es que estar fuera cuanto antes que el emotivo negativo tiene que aparecer cuando ya lo has explantado pero que lo importante y estás de acuerdo conmigo estoy seguro que sí que lo importante es que esté el menor tiempo posible sobre todo si es sistémico el sistema infectado el electrodo dentro del organismo y luego además lo importante es ver que o sea que a lo largo del tiempo lo reimplantas el mismo día o con epicárdico o con sin cables o sea a mí me ha sorprendido porque claro muchas veces somos cortoplacistas porque las infecciones las seguimos viendo después es decir los tiempos de seguimiento son a un año a un año en el mejor de los casos yo os he presentado algún artículo que sacaba conclusiones con cuatro meses de seguimiento entonces yo lo que creo es que debemos generalizar no sé qué opináis los demás un poco lo mejor para todos y luego individualmente joven nadie nadie discute que vosotros lo hacéis fenomenal pero vamos los tífanos cardíacos se lo matábamos a Elkin y a Silvestre quiero decir que yo creo que igual lo que hay que transmitir es que que todos intentamos hacerlo muy bien yo creo que esta mesa totalmente de acuerdo pero que las guías o mejor dicho no son guías son consensos de expertos porque las guías son más antiguas son consensos de expertos pero consensos de expertos recomienda esto y que no debemos confundir está claro que los centros de gran volumen yo lo ideal es que tengamos poco porque estén poco infectados yo creo que eso es lo que es lo que es lo que es lo que es y ya me canto yo la verdad yo estoy de acuerdo una preguntita perdón Víctor una preguntita de acá Elkin no te oigo bien el público hola una pregunta que nos hace el público nos dice también explanta un dispositivo con menos de un mes de implante y con signos inflamatorios en bolsillos como único signo de infección de un dispositivo aquí aquí me gustaría que la gente que está que habla de implante y de implante los dos la doctora la doctora María del Carmen y el doctor Duda y también la doctora hacía algo obviamente todos es una pregunta que es lo que vemos frecuentemente o sea nos dice repito ¿un implante algún dispositivo con menos de un mes de implante y con signos inflamatorios en bolsillos como único signo de infección del dispositivo? hola 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 se ha escuchado muy mal Elkin yo si algo lo he escuchado si queréis oye yo con respecto a lo del mes ¿os acordáis que puse una diapositiva ¿me oís a mí? sí a ti la primera diapositiva dije claramente que las infecciones superficiales de un mes no requieren más que un final creo que hay que hacer dos consideraciones uno una cosa es tener signos infecciosos es decir dolor rubor calor un acceso una cosa es un acceso y otra cosa es un acceso puntiforme es decir si eso está abcesificado abcesificado hay que explantarlo cuanto antes porque además en un mes va a ser un aureus y un aureus tiene un riesgo de endocracia brutal otra cosa es que el paciente tenga o la paciente tenga un punto que vemos muchas veces porque el reabsorbible no se da bien incluso se recomienda las guías de Sandoe de 2015 también me gustan mucho las inglesas recomiendan solo vigilancia y ver cómo evoluciona en estas de Lundqvist lo que dicen es que bueno puedes darle aumentine durante una semana entonces yo creo que hay que distinguir muy bien en si realmente es algo banal o es algo realmente infectado es decir si hay una conexión entonces hay que explantarlo cuanto antes nosotros demás que pensamos yo estoy de acuerdo en que explantar hay que explantar cuanto antes tanto agudo como ya en dispositivos de más tiempo y en cuanto del reimplante yo creo que también ha cambiado un poco la forma de verlo en nuestro laboratorio el hecho de que podamos poner eléctrico de fijación activa desde yugulares desde el mismo lado donde estamos extrayendo con la marca pasos externo y entonces no hay problema para tener las umulares vives el paciente caminando por la planta perfectamente y así que en el reimplante es cuando buscamos lo de 72 horas de cultivos negativos no que yo yo un poquito hacemos un en portavirro un poquito lo que dice María también el explante cuanto antes mejor yo creo que en estas infecciones es lo que decía Marisa o sea cuando las vas a curar si extraes el dispositivo con antibióticos solo raramente se cura nunca vaya y el reimplante yo sí que siempre siempre con hemocultivos negativos entonces si puede ser a la vez bueno pues más que mejor pero muchas veces no puede ser a la vez no puedes las dos premisas darse al mismo tiempo una pregunta capciosa una pregunta capciosa que o sea creo que creo que sería en este caso o sea a ver hablaban de los centros que tenían mayores experiencias etcétera y que claro obviamente a veces se ven abocados con procedimientos que son bastante complejos y dicen bueno pues voy a intentarlo pero podría haber un centro había sitios por lo menos en España que como es que estuviesen solamente concentrados los pacientes como por ejemplo un CESUR que piensan ustedes un CESUR como para pacientes que vean que sean complejos y que digan por lo menos que lo puedan referir de cualquier sitio de España a los centros especializados piensan ustedes que eso es posible no sé si a nivel nacional a nivel de comunidad posiblemente sí a nivel nacional lo veo más complejo a nivel de comunidad posiblemente deberíamos tender a ello yo creo que también ahora tenemos las comunicaciones muy buenas y tú Elkin mismo has estado con nosotros en algún esplante que nos ha fallado es decir que también el tener unas personas de referencia y ahora es tal como podemos ir de un sitio de hospital a lo mejor a nivel de comunidad sí pero a nivel nacional contamos con buenos profesionales en todas las comunidades Yo estoy de acuerdo también con ello yo pienso que tiene que haber centro de referencia pero afortunadamente tenemos muy buena relación entre todos nosotros y nos podemos echar una mano siempre alguna vez necesitamos esto y afortunadamente estamos siempre dispuestos a como digo a echarnos una mano por lo tanto yo creo que como dice Víctor centros de referencia en nuestra región sí pero nacional me parece que no los centros de referencia debemos de seguir manteniendo el volumen para seguir acumulando experiencia y echarnos una mano entre todos Bueno eso nos ha acabado el tiempo y de verdad que ha sido maravilloso volver a encontrarnos con este con este grupo tan excelente y doctor Encarnación pues inspira usted a todo este personal tan excelente que nos ha tocado hoy nosotros moderarles sus charlas Muy bien Bueno pues yo darle las gracias a todos los ponentes en ningún momento he intentado atacar a ninguno de los ponentes por lo que decía la doctora la doctora Fidalgo simplemente bueno quería meter un poquillo de vidilla que fueran amenas y que tuvieran por eso digo pero que en ningún en ningún momento en ningún momento he pretendido molestar a nadie si lo he hecho pido disculpas lo único que quiero es transmitir por eso digo es transmitir a la audiencia el entusiasmo por este tema que es algo muy importante que tenemos que tener conciencia y que entre todos cuanto más unimos estemos mejores serán los resultados para nuestros pacientes ¿de acuerdo? así que muchísimas gracias a todos los ponentes por la participación por ajustaros a la hora y al público presente por haber estado escuchándonos y esperemos que hayáis aprendido mucho un beso muy fuerte y hasta la próxima que espero que sea pronto buenas tardes adiós a todos adiós buenas tardes